Hola chicas Estoy aquí en casa que Ya son las Tengo todavía las mariposillas encendidas Son ya las Dos y pico Son ya las dos y pico Ahora voy a mirarlo que no se ni que hora es Dos y dieciséis Son las dos y dieciséis Y nada pues estoy aquí Que esta mañana salí Saqué al perro y hice unas comprillas Compré pescado, compré unas cosas Y para hacer comiditas Sanas Y vamos a comer verduritas con pescado Chica disculpadme es que no paro de toser Tengo una to... Me duele el pecho, me duele el costado Lo he cogido bastante fuerte, no tengo fiebre ahora mismo Pero lo estoy pillando Hasta que me dé fiebre, chica Y nada pues aquí estoy Que está mi niña también que se ha levantado Que está con fiebre Y está mala Por eso ahora Haré la cama y tal Y nada pues está bastante pachucha también Ella está con 38 de fiebre Y he ido a la farmacia y me he comprado frenador Porque estaba tomando para hacer tamales yo Pero me duele el cuerpo, me duele todo Tengo escalofrío y digo voy a tomar frenador Por si acaso a ver si me va mejor Y lo voy a intentar Ya me tomo un sobre a ver si me mejoro con el frenador Y nada chicas pues eso Que haré unas cuantas cosillas Haré... Estiré un momento la cama Verdené un poquillo la casa y tal Y ya pues... Hace unas cuantas cosas que la verdad es que tengo sueño Y me encuentro floja Por el resfriado este que tengo Y nada me encuentro más débil que lo normal Y nada pues... Eso Que haré unas cosas y luego ya pues haré la comida y tal Y ya está tarde y no sé lo que haré Estoy esperando un paquete Que venga ahora un paquete Ahora esta mañana Que han dicho de 12 a 2 Una cámara de fotos de mi hija Que es la que se la ha comprado su padre Se la hemos regalado para su cumpleaños Que cumple... El sábado cumple 16 años mi hija Y ese es su regalito de cumple Una cámara de fotos Canon chulísima Y estoy esperando que venga el paquete Así que... Pues nada chicas Si luego salgo por la tarde o lo que sea Os venís conmigo Os venga un beso Ahora estoy aquí que son ya las 1 y media Y me voy a poner ya a preparar la comida Tengo aquí ya unas patatas Cociendo unas patatas Cociendo verduras Y voy a hacer el pescado Los filetes de caballa Los voy a... Ahora os digo lo que hago con esos filetes Lo que les pongo Y ya tengo aquí ya el pescado Y he preparado unas cosillas Unos dientes de ajo A ver... He dicho a las muchachas Estos son caballos Y les he dicho que me las haga filetes Filetitos De caballos Aunque llevan todavía bastante raspa Mirad chicas Me fijadito aquí Las tres filetes Y voy a usar Los dientes de ajo Pimienta Ajo en polvo Y Perejil Voy a poner el ajo en polvo A la filetilla hasta Y esto se queda buenísimo chicas Este está riquísimo El pescado azul este Mmm A mí me encanta Le pongo también perejil Aparte de ponerle ajo en polvo Aparte de ponerle ajo en polvo Le voy a poner ajo troceado Que me gusta Perejil Está muy rico Mi madre le ponía Mi madre le ponía Un perejil fresco En trocillos Me gustaba a mí Pero bueno Ahora no tengo pues Pues le pongo de este Y le pongo el perejil El ajo en polvo Y la pimienta Una poquita Un poco mucho Una poquita Y bueno Ahora voy a trocearlo abajo En rodajitas En la minilla Se lo pongo yo Chicas Me he tomado el frenador Me he tomado el frenador Antes me lo tomé Y me quedé durmiendo Y quedé durmiendo Porque no me enteraba De nada O sea Literal Vamos Me he quedado Que no me enteraba Y es que He leído Los Se lo prospecto Y indicaciones Y pone que Pues que los efectos secundarios Que produce sueño Que produce tranquilidad Que sueño Como sedación Me quedé tan a gusto Y siento ser Y he estado tan a gusto Chicas Tan a gusto Y ahora estoy un poco Como marea Tiene que ser seguramente Pues de eso De efectos secundarios Bueno Mirad chicas Pues el ajo Y se lo pongo Y se lo pongo en la minilla Al pescado este Así La minita Y está buenísimo Cuando le das la vuelta El ajillo Riquísimo Voy a picar un poquillo más Pues así En cada En cada lomo De la caballa Le voy a poner esto En cada filetillo Pues sí chicas Me ha dado hasta hambre Hasta ganas de comer Me ha dado La medicación esa Solamente llega un sobre Se ve que es muy fuerte El frenador Porque Es muy fuerte Lleva muchas cosas Lo he leído Y Muchas, muchas cosas A ver si es que aquí Voy Bueno Pues otro filetito Así Se le van poniendo Las laminillas de ajo Pues mirad chicas Como se ha quedado esto Con el perejil La pimienta El ajo en polvo Ajitos picaditos Esto está buenísimo Buenísimo Me falta un poco de sal Un poquillo Un poco mucho Bueno Ya esperar a que esto se caliente Ya está caliente Y Bueno, bueno, bueno A ver Que no se me caigan Uy Se caen los ajillos Es lo que no me Ahora se los coloco Voy a colocarlos aquí Ya con esto Ya está ahí la verdura Cociéndose Las jatatas Y el pescadito Sí que la tiene eso Esto está buenísimo Un estilado El pescado A atún Se parece al atún A mí me encanta Mirad chicas Ya he terminado La cava Ya mirad Esto tiene una cara Ya me quedan Las verduras Cesarse Y le queda poco Y las jatatas Chicas, pues me comidita Se ve así Que rica Verdurita y pescadito Y la de mi marido Lleva patata Verdura y pescadito Bueno, chicas Ñan, Ñan Bueno, chicas Pues ya han traído El paquete de mi niña Que son ya Casi las 5 de la tarde Y nos dijeron Que lo traían A las 2 y 50 de la mediodía Pero en fin Ya está el paquetito aquí Y hay PC componentes Chicas Qué guay Aquí está la cámara De mi niña Voy a una tienda De chinos Que hay Cerca de donde yo vivo Y voy a estar en vista Y así a ver A ver algunas cosillas Que he dibujado Y a ver si están Aquí estamos a mi casa A ver lo que hay Ahí se han sido cosillas No es robo algo Vamos a mirarlas En el pasillo de De aquí De la tienda de China Mirad qué cositas Hay de decoración Para las paredes Cuántas cosas Hay de cumpleaños De globos De... Uff Está todo lleno A tope Mirad, chicas Qué mueblecillos Más bonitos Las cestas estas Me gustan Me gustan bastante Y los mueblecillos Otros joyerillos Esto Este es para la llave Va a hacer mi falta Uno para la llave Pero que es demasiado Grande ese Pero A mi hija Le estaba yo buscando Un joyero Un joyerillo Le estaba yo buscando A mi hija Así es que Ya estamos En mi tazilla A ver lo que veo Y... Chicas estas velas Huelen Huelen de maravilla Estas velas Hay una que huele a rosa Y a fresa Mmm Que huele de maravilla Las velas estas No sé Yo hoy colían también Estas velas Está todo lleno de velitas Y me gustan bastante Las velas Mirad lo que acabo de ver Un trípode Exactamente Lo que a mi me hace falta Para poner mi móvil Y grabar O la cámara Cuando me compre una cámara Chicas me encanta Me encanta Voy a mirarle el precio Ya vine aquí al campo Que ya estuve en la tienda de estilo Vi unas cosillas que me gustaron Y ya He venido ahora aquí A darme una vueltecilla No sé si le traigo un traspan Algo Ya me entraten un ratillo Y estamos aquí un rato Al campo Venga vamos A ver Chicas tiki nachi Mira este jersey Me gusta Woman Woman Mi mujer Y me gusta grande Se ve grande Y me gusta Tipos de jersey De estos son los que le gustan A mi niña Me encanta Así blanco Me encanta 18 euros El tercerillo Si me tengo que comprar Chica O este negro Este marino Este me gusta también O así El tercerillo Body Este es un body Este es una chaqueta Han puesto ropilla nueva aquí ahora En H&M Las camisas estas con las bolitas estas Se están llevando ahora bastante Las bolas estas Chicas me gustan también mucho Estas chaquetas Pero yo ya tengo una de cuero La verdad que Esta es como de terciopelillo Me gusta más la mía de cuero Si este género no me gusta Estas camisas me gustan también Vaya que las chicas Que no paro de toser Estas camisas son también bien Estas saldillas tan graciosas Y unos botines de esos Tengo ganas de comprarme A ver esta camisa De rayillas me gusta Esta camisa me gusta Ese bote está muy bien A ver que más cositas han puesto Así que vamos a montar la tienda de Teichel Que hay bastantes cosillas que han puesto Sopasos me encantan Por lo menos aquí es que esta tienda me gusta todo Vamos a ver lo que han puesto de Halloween La cosita de Halloween Os voy a enseñar todo lo que han puesto en esta tienda Mira esos muñequillos Están graciosos Vamos a entrar aquí a ver lo que han puesto Esto es una tienda Cosita de esta Miras que abasillo es más gracioso En forma de monica la guapa Esto está guay Para ponerle vela Y ya está pues todo esto de aquí Disfraces Sombreros Estas zapatillas Que guay Cabrillitas Valendo euros Estas valendo euros Esta y esta Estas de conejita Van entre euros las de conejita Bueno chicas Vamos a irme a ver lo que hay por aquí Mira chicas lo que hay aquí Una rosa negra con un ojo Cosita de calavera Fajita Y esto de calabaza Esto es todo gracioso chicas Una araña de estas A mi hija con el miedo que le dan la araña Le pongo una araña de estas madre mía A su cama Y no vea Pues ya he llegado del campo Y Que estoy un rato mirando cosas y tal Y ya me he venido a casa Y voy a merendar Un yogurcito Y una tartita de estas De queso Un trocito de tarjeta De queso Y Voy a merendar Y voy hasta aquí al fresquito En mi balcón Que hace un calor Y aquí estoy a gusto Este que a gusto Si es que ahora ya después Pues me cambiaré de ropa Me ducharé Y Y me pondré pijama Y ya pues recogeré a mi hija Y Y nada chicas Pues yo ya estoy en la casita Y nada chicas Y nada chicas No .